¡Lucía! Tus labios son tan tiernos y cálidos como me los imagino No sigas, por favor ¿Por qué no? Porque como comienzo de la noche me parece un poco fuerte Bueno, pero muy prometedor, ¿no? No me apures Los hombres que van así tan rápido... ¿Te asustan? Sí Está bien, está bien La mujer, como el buen vino, necesita tiempo ¿Está bien? Dicen eso Hagamos una cosa, vamos a pasar una noche muy especial Pero aunque la tentación sea grande, me voy a comportar como un verdadero caballero ¿Te parece? Sí En la misma ducha que Franco Carolina no lo podía creer Dejaba que el agua corriera por su cuerpo tratando de apagar el fuego Pero el agua no alcanzaba Deseaba a Franco El contacto con su piel Sus manos acariciándola Estaba tan sumida en sus pensamientos que no lo vi acercarse No podía más Lo quería él en su ducha Y de golpe corrió la cortina ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Nada, ¿por? No, me pareció que te sobresaltaste No, lo que pasa es que me apareciste así, tan sigilosamente Que me asusté Por algo me dicen el gato ¿Qué? ¿Quién te dice el gato? Pero nadie Es un chiste, Laura ¿Sí? ¿Qué? ¿No tenés sentido el humor? Ah, sí Bueno, me sigo haciendo mis cosas Permiso Buen, bueno ¿Qué estás haciendo, Laura? Pero está escrito que vos me querés matar de un disgusto a mí hoy ¿Qué estás haciendo, Laura? ¡Soltá, hijo de puta! ¡Feliciente! ¡Vaya llamada! ¡Vaya llamada a la policía! ¡No llames a la policía, Laura! ¡No llames a la policía! ¡Franco! ¡Franco, por Dios! ¡Sácalo de mi casa! ¡No quiero que esté de mi casa! ¡Dejalo que te vaya! ¡No quiero que esté de mi casa! ¡Franco! ¡Dale, jorda, jorda! ¡Basta! ¡Basta, tronco! ¡Sácalo de mi casa! ¡No quiero que esté de mi casa! ¡Sácalo! ¡No te quiero grabar acá, hijo de puta! ¡Ya sé dónde viví! ¡Yo sé dónde viví! ¡Buena aventura! Bueno, yo quiero brindar... Bueno, ¿cómo no? Por favor. Por el atrevimiento de hoy en tu casa del beso, que no debía haberlo hecho, y se me imagino que... ¿Qué es esa sonrisa? Que hay cosas que no se disculpan con un brindis. Así nomás. Ah, bueno. Me va a poner en penitencia nacional y va a estar enojada todo el día. No, yo no dije que estuviera enojada. No estoy enojada. Simplemente digo que... Hay cosas que necesitan su maduración, su tiempo, ¿no? Como un... Sí, un proceso, digamos. Un proceso, exactamente. Yo... Hace muy poquito que te conozco. Sí, es cierto. No quiero que pienses. No sé. Que no le doy besos a un hombre en la primera cita. Sí, sí. Está muy bien. Está muy bien y lo respeto además. Me parece bárbaro. Habla bien de vos. Entonces hagamos una cosa. Brindemos. Pero brindemos por nuestra segunda cita. ¿Te parece? Ay, cómo sos, eh. Cómo sos. Bueno, pero contame algo de vos. Quiero saber algo de vos que no tenga que ver con... con los papeles, con la legalidad, con el colegio, con la herencia de tu padre. ¿Qué? ¿Una confesión? ¿Confesiones? No, ¿no? No, no, Emma. No, no confesiones. No, cosas que no me puedas juntar. Quiero... ¿Qué cosas? No sé, que nos contemos algunas cosas para conocernos un poquito más. Por ejemplo, después de que enviudaste, ¿intestaste volver a rehacer tu vida? Formalmente, digo. Bueno, no. No, no. No, la verdad que no. Porque estaba muy abocada a mi trabajo. Toda mi vida pasaba por el trabajo. No me interesaba nada más. Pero yo no pienso así, eh. ¿No? No, no, no. Ya no. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te hizo cambiar de idea, digamos? ¿Fue la aparición de algún hombre en tu vida? No, no, no. ¿No? No, 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 no. No, fue... No, básicamente creo que nació en mí la necesidad de sentirme querida, ¿no? Bueno, como todo un ser humano. Eso es algo que le pasa a todas las personas. Por supuesto. ¿Quién no quiere que lo quieran? Claro. Pero bueno, vos sabés de mi familia, de mis problemas, básicamente. Bueno, soy tu abogado, ¿qué hago? Por eso. Entonces ahora contame vos a mí. ¿Yo? Vos tenés que hablar. Claro, yo no sé nada de vos. ¿Qué te pongo? Mi vida es muy simple. Yo realmente... Es una vida bastante rutinaria, aburrida. Y porque mi estudio... Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La llave. Esta es la llave. Yo lo único que quiero es mirar un poco. Acá Carolina cuenta todos sus secretos, estoy segura. No quiero discutir eso de vuelta, Laura. Deja el cuaderno en su lugar. ¿Incluso si nos enteramos de los detalles de su relación con Buenaventura? No es el modo, Laura. Ay, mi amor. Pero no va a estar bañándose todo el día. Es un ratito normal. Lo abrimos, lo miramos, lo leemos y después lo dejamos. No se va a enterar. No es que el punto no es si se entera o no se entera, Laura. Es que no es... No es eso, mamá. Mi pie de pizzería, ¿viste? No estaba mal, no estaba panza. Entonces yo no sabía qué hacer. Por eso lo llamé a Franco, ¿sabés? Flor lo que quiere es que la perdones porque me fue a buscar. Está bien. Quédate tranquila. Quería agradecerle lo que hicieron por mí. Me voy. Franco. No te vayas. Por favor. Por favor. Por favor. Dame, dame, dame las cosas. No veas que sos una... ¿Una qué? Ojo con lo que vas a decir, ¿eh? Una porquería, mamá. Dejá de meterte en mí otra vez. Hace falta que te lo diga. Vamos, Laura. Pero no escuchaste lo que me dijo. Caro, yo te aseguro, ni leímos ni íbamos a leer ese cuaderno, hija. ¿Y por qué te tengo que creer? A ver, decime, si lo escondés tanto es porque algo importante estás ocultando. Si no, no entiendo por qué tanto problema. Lo único que vas a lograr con esto es que me vaya de casa. Así que yo diría... ¿Dónde te vas a ir? A ver, ¿dónde se va a ir la señorita? No, tranquila, claro, tranquila. Omar, no la protejas, pero no te das cuenta que algo jodido escribe ahí. Poemas escribo, poemas. Hace falta que le diga... ¿Ves? 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 Poemas, poemas. Ese cuaderno es de ella. Así que en tanto y cuanto no joda a nadie tiene derecho a escribir lo que se le cante, Laura. Mirá, Omar, no lo puedo creer. Vos no querés ver, no querés oír, no querés saber nada de nada. Pero algún día te vas a arrepentir. Tenés que entenderla, hija. Usted está mal, está preocupada. Es más de eso, yo no le doy motivos para que esté preocupada. No, no eches más línea al fuego. Es que me intimidas a salvo miedo. Sí, vos tenés razón, hija, vos tenés razón. Por eso... Bueno, está mal lo que hizo. Está mal. Por eso yo no permití que le hiciera tu cuaderno poemas. Poemas. Reyes poemas, hijita. ¿Eh? Sí. Venga. Bueno, escuchame una cosa. Yo voy a hablar con ella para que no se cura meten en tus cosas, ¿sí? Sí. Julio. Julio. ¿De cacho? Perdón, muchachos, perdón. Una confusión, perdón. Julio. Julio. ¿Qué tal? Julio. Leandro. ¿Trajiste el auto? No, si querés, pedimos un remis. No, para esto es una confusión. ¿Vos venís de parte de cacho? No, soy mejor que cacho. ¿Por qué no me chupás un huevo, gordito? ¿Eh? No estoy jodiendo. Cuando quieras. Anda, 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 anda. Ha faltado. Eh, ¿me permitís un minuto, Ema? ¿Enseguida vuelvo? Sí, claro, claro. Tranquila, porque no. Ya. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Andrea? ¿Te estás escondiendo? No me estoy escondiendo nada. Estoy escondiendo. ¿Qué quiere medalla? ¿Qué quiere medalla y ahora? No puedo. Estoy cenando con una señorita. ¿No me ve? Me parece que vas a tener que abandonar a la dama. Si querés, la puedo llevar a la casa. De onda. Dejen de hacerse lo pesado, muchachos. De onda, ¿eh? Avisale que voy un par de horas y listo. Estoy comiendo, ahora no puedo. Ni en pedo. Con lo que nos costó encontrarte. ¿Ya comieron? ¿Comieron, sí o no? Bueno, pidan lo que quieran. Yo los invito. Comen ustedes, me dejan terminar a mí. Después vamos para allá. ¿Está bien? Manténete a la vista. Que tengan buen apetito, chicos. Bueno, nos vemos, ¿eh? ¿Quiénes eran? Unos amigos hace mucho que no veía. Parece que está bien, ¿no? Sí. Parece que está bien. ¿Por qué no te vas yendo, Flor? Lo único que te pido es que no le digas a Julio lo que pasó. Por favor, te pido, no le cuentes a Julio lo que pasó. No te vas a contar a Julio lo que te pasó, sos la víctima, tiene que saber... No me vas a creer, Flor. Si no me defendí una vez, tampoco me va a defender ahora. Pero me parece que lo tiene que saber, es tu marido, ¿no? Te puedo pedir, por favor, que me dejes resolver este asunto a mí sola. ¿Puede ser? Bueno, como quieras, está bien. Dorme como un angelito, mira lo que es. Bueno, te vas a cuidar. Sin nada más, cualquier cosa. Quédate tranquila. Te quiero mucho. Chao, preciosa. Decirle que la quiero. Chao. Hola. ¿Dorme? Sí. ¿Y qué hacía Florencia? ¿Qué la vi salir? Vino a hacerme compañía. ¿Cómo te fue con los bufeteros? ¿Qué bufeteros? Ah, los bufeteros. Son bufeteros, bien. Che, ¿y si vamos a tomar algo solitos? Anda vos, yo prefiero quedarme con Valena. Bueno, pero no hace falta, si la Valena está durmiendo. Me quiero quedar con mi hija, Julio. ¿Te pasa algo, Lucía? Simplemente quiero pasar la noche con mi hija. No me pasa nada que me va a pasar. Antonio. ¿Qué tal? ¿Para qué te llamó Florencia? El hijo de puta este de Cacho estaba dando vuelta en la casa de Lucía y... No pasó nada. ¿No? Llegué a tiempo, llegué a tiempo. Había entrado. ¿O no me digas? Sí. ¿Qué? ¿Y avisaron a la policía? No, 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 no. Pero Lucía tiene razón, porque dice que iba a ser la palabra de ella contra la de él. Tienes razón. Es un tipo jodido ese, ¿eh? Jodido, miserable, él, Julio, toda esa banda. Hay que estar atentos, este... Don Antonio, porque... No, no se asuste, pero bueno. ¿Qué? ¿Te amenazó? No, 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 no. No, pero digo, este... No se alarme si entran acá o... ¿En serio? Vos quedate... No, no, lo que hay que hacer es saber que es Don Antonio, este... No abrir la puerta a cualquiera, es eso. Bueno, por eso quedate tranquilo. Estamos vos y yo, no hay nadie más. O sea que... ¿Viste? ¿A quién vamos a abrir la puerta? No. Yo se lo dije a Nacho y se le abrió a usted. Se los extraña, ¿no? Sí. Extraño, ¿sabe qué? Las peleas entre Diego y Nacho. Sí. ¿Sabes algo de Nacho? No. No. Me voy a dormir. A ver, eh... Le pido un favor, Antonio. Sí, sí. ¿Por qué no me hace guardia ahí contra la puerta? O en una matraca, tipo 11, 12 del mediodía, me llama y le hago el relevo. ¿Sí? Estaba claro que sus padres iban a prohibir esa relación. Carolina estaba dispuesta a abandonar su casa y a seguir a Franco a cualquier parte. Aquel día, ella llegó corriendo a la casa de su enamorado. ¡Franco! ¡Franco! No. 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 Se los dije. ¿Sí? Se los dije, sí, se los dije a mis viejos. Y mamá me dijo que estaba loca y papá te quiere matar. ¿Qué pasó? ¿Y a vos qué te pasa? A mí qué me pasa, quiero estar con vos. Quiero estar, quiero estar con vos. Quiero estar con vos. Seguirte a todas partes. Yo también, yo también. Quiero que me lo pidas. Te lo estoy pidiendo. ¿Vas a poder enfrentarnos? ¿Por vos me enfrentó el mundo? Estaban besándose. Y de pronto. ¡Suelte a mi hija! Leí todo. Está todo acá. No, no. No, ellos no pueden, no pueden, no pueden, no pueden entrar en ese momento. Él la besa y nadie los va a interrumpir. Nadie. ¿Qué? Te quería agradecer la noche espectacular que pasé. La verdad que la pasé muy bien. Me alegro. Yo te tengo que agradecer. La noche fue espectacular por vos. En serio. Espero que se repita. ¿Sí? ¿No te pareció que nos seguían con un auto cuando veníamos por acá, no? No. No, 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 no. ¿Por qué? Es que nada, tanto noticiero, todo lo que está pasando, una de tantas cosas que cualquier movimiento medio raro. Yo te voy a decir, yo soy muy prudente con esas cosas. Bueno, cuídate por las dudas, igual, por si acaso no estás. Bueno, gracias por cuidarme. Pareciera que te interesa un poco. ¿Querés tomar un café o algo? Me encantaría, pero no. Prefiero que hoy no. ¿No te lo hagas? Me parece muy bien. Pero la próxima. Sí, claro. En la próxima te acepto ese café. Claro. Bueno. Chao. Chao. Que tengas lindos sueños. Chao. Chao. ¿Eh? ¿Qué? 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 No te asustes. ¿Qué pasa? Está el tipo. ¿Eh? El tipo que te viene a liquidar. ¿Qué tipo? Un tipo que entró. Acaba de entrar. Déjese de embromar. Antonio, es un chiste que le hice hoy. Déjeme dormir tranquilo. Déjese. No, pero escúchame. Es un grandote. Debe ser cacho o alguien que mandó cacho. ¿En serio? De lo que es seguro. Pssst. Despacito. ¿Me está pisando la sábana? Pssst. Despacito. ¿Me va a estar dejando en bola? Pfff. Pfff. ¿No es que no hay nadie? Déjese de embromar. Pssst. Pero estoy seguro que yo lo vi. Mirá. Ahí está la sombra. La sombra del tipo que te viene a asesinar. Quieres sacar, quieres sacar. Pero no, pero vos estás loco. Quieres sacar. Tomá, gala el palo. Tomá. Lo maté. ¿Qué hacemos? Nacho. ¿Usted siempre recibe así a la gente cuando viene a visitarlo? Le ha dado un palazo, casi lo ha matado. ¡Lá abajo! Nacho no era un visitante, era un posible delincuente que venía a atacar a Franco. ¿Cómo a Franco? ¿Qué está diciendo? ¿A Franco por qué? A nadie, mamá, a nadie. ¿Qué está diciendo, Antonio? ¿Cómo? Nos ocupamos de Nacho, mamá, por favor. ¿Y qué dijo el médico? De a uno. Y bueno. De a uno. Está bien, de a uno. Eso tendrá razón. Usted se va, se va, mate. No, no, yo quiero que... Cortan o ninguno de los dos entra. Nacho. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién sos vos? No, no, nos conocemos, ¿nosotros? Soy, soy Franco, tu primo. Estás en mi casa. Hola. Hola. ¿La moto? ¿Qué moto? De mi moto, porque venía para acá en mi moto. Y se me cruzó una vieja. La esquivé y me puse un palo, ¿entendés? ¿Cómo? Pero, ¿qué? ¿Se acuerda del accidente? ¿Y a qué venías, Nacho? Porque a mi viejo lo metieron preso. Y venía para acá porque él me pidió que venga acá a buscar ayuda. Pero, ¿cómo? Lo había mandado Ramón. Ella es Nina, es mi mamá. Soy tu tía, mi hijo. Encantada. Y él es, él es, este... Salud. Él es, él es un cualquiera que no sé qué está haciendo acá. Encantado. Claro, no, termínenla. Ya está, suéltame, Antonio. No está, termínenla. Es un inquilino de acá, este... Encantado. Encantado. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Dine duro. Nacho... Qué querido. Recuperó la memoria. ¿Y? Antes del accidente. Posterior al accidente, no se acuerda de nada. Sí se acuerda de su papá, Ramón, que estuvo preso, ¿entendés, mamá? No, pero escuchen una cosa, Frankito. Entonces, ¿quiere decir que él en algún momento estuvo con Ramón? ¿Y sabe por qué lo metieron en la cárcel? Eh, perdón, 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 perdón. Eh, la vieja, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Se salvó? ¿Qué vieja? ¿Qué vieja? La de la moto. Ah, eh, sí, 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 está muy bien. ¿Se salvó? Sí, sí, sí. Mi amor, ven. Mi vida. ¿Cómo estás? Greta. ¿Estás hola? ¿Estás bien? Greta. Abrazame. ¿Te hicieron algo, Capito? ¿Estás bien? ¿Eh? Mi amor. Greta. Sí, no, perdónenme. Lo que pasa es que estoy tan contenta de que esté de vuelta. Después me contás todo, ¿sí? Sí. Abrazame fuerte. Abrazame, mi amor, abrazame. Greta. ¿Dónde vas a contar todo, sí? No importa cuánto. Esa que es primita mía, también. ¿Qué haces, boludo? Me dejaron de plantón ayer. Uh, sí, sí, vos Quilombo con el laburo lo tiraron todo para atrás. Pero está todo bien, está todo bien. ¿Todo bien qué todo bien? Todo bien las pelotas. Vos estuviste rascándose los higos y yo ahí esperando como un tarado. Escuchame una cosa, el trabajo yo lo hice, a mí me lo van a tener que pagar. ¿Qué te pasa? Si no hay laburo, no hay plata, loco. ¿Cómo que no hay guita? Me está cargando. ¿Y a mí quién me paga, loco? Yo estuve ahí con el culo sentado en la silla dos horas, consumiendo, tomando café, tomando cerveza. ¿Quién me paga la mala sangre que me hice el tiempo que yo pierdo? ¿Quién me lo paga? Y no sé, tomalo como una inversión. ¿Qué sé yo? Si los tipos bien que tenés buena actitud, la próxima te tiran unos mangos más. ¿No? ¡Va a cagar, boludo! Me hubiera quedado con mi mujer acá, lo hubiera pasado mejor. No me vayas a reír, boludo, que no puedo. Vos, ¿por qué no mejor la vigilás bien? ¿Qué decís? Ayer a la mañana, Franco Buenaventura estuvo en tu casa con tu mujer otra vez. Mirá, cachito, encima que no me pagás los trabajos que hago, no me quieras enfermar la cabeza con Franco Buenaventura. Porque yo sé perfectamente que a mi mujer ya se le pasó la calentura con ese profesor, ¿entendés? Que no, que no, preguntale a Panza o a Omar. Los dos saben ya. Dios quiera, Dios quiera que estés mintiendo, cacho. Porque llega a ser verdad y a mí se me acabó la paciencia. Yo te juro que voy y lo bajo de un tiro. Más vale que sea mentira. No, no, pará, pará, pará. Vos vigilála, vigilála. Escuchame, Julio, yo tengo que arreglar el tema del laburo este que se pudrió y algunas otras cositas más, ¿sabés? Y después ya nos vamos a encargar de Franco Buenaventura. Vos quedate tranquilo. No, 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 qué vigilá ni vigilá. Yo no vigilo más, yo no soy un vigilante. Yo voy a obrar como tiene que obrar un hombre. Voy a cortar por lo sano, ¿me entendés? Pero bueno, te llamo. A ver si es verdad todavía. Franco, Greta va a tener que empezar todo de nuevo ahora. A él no le costó nada empezar de cero. Él le comió la boca. Hay que averiguar qué es lo que él recuerda, eso es. Mi querido, perdió la memoria dos veces. En tan poco tiempo se vuelve loco este chico. No, mamá, no, dos veces no. Una sola vez, cuando se accidentó, aquí en la puerta de casa. ¿Cómo? O sea, hasta que, bueno, se vuelve a golpear. ¿Cómo que este bebé? Lo golpearon, querrá decir. Bueno, mamá, bueno, está bien, lo golpearon. Pero justamente por eso él recupera la memoria. Pero bueno, pierde a partir del accidente para acá. Del accidente para atrás, su vida la recuperó. ¿Entendés? ¿Qué, qué, qué? No entiendo. ¿Qué, qué, qué? ¿Entiendes? Bueno, mejor voy a ocupar un cuaderno. Así es el otro... No, no hace falta, no hace falta. La explico de nuevo, así también entiendo yo. No, dejá que vaya a buscar el cuaderno. Y si lo puede ir a comprar mejor, dejálo. Tenés que acordarte de algo, hacer un esfuerzo. Porque vos y yo nos llevábamos bárbaros, ¿viste? Y es... Me hace sentir mal así porque... Pero, 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 pero un segundo, no, no me acuerdo. No es que no quiera, no, no me acuerdo. ¿Entendés? Nacho, vos no me estarás haciendo una joda, ¿no? No, te lo juro, por eso no te estoy haciendo una joda, no me acuerdo. Capaz que si, si vos me contás, no sé qué... Contame qué hacíamos, qué hacíamos nosotros antes. Vos, vos me venías a buscar a la pensión. Y yo trabajo en el boliche de tango de tu tía Nina. Una vez, una vez me hiciste un striptease. ¿Te acordás? Sí. Sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. ¿Viste que te iba a acercar? Sí. Me acuerdo porque hago, hago siempre striptease yo porque soy stripper. Sí, pero no, entonces no te acordás del mío, de que me hiciste a mí a solas. Ah, no, del tuyo no me acuerdo, no, no. Capaz que si nos quedamos un ratito acá, los dos solos, me puedo acordar un poquito más, no sé. No, no, no. Qué linda que sos, sos hermosa, muy linda. Yo lo que quiero es que te acuerdes, quiero que hagas un esfuerzo, veo que no te acordás nada. Dame un beso a un poco. Para. ¿Crees que seas tu novio? Soy tu novio. ¿Crees que soy tu novio? ¿Crees que seas tu novio? Ya veo lo que te está pasando a vos. ¿Qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? Cuando te acuerdes de algo, me llamás. Pero parán, segunote, vení, dame el teléfono. No me das el teléfono, no vamos a poder ver. Loca, coche en combo, el tatrucha. Uli, uli, uli. Decime, vos sos pelotudo, hiciste un curso pa' estúpido. ¿Cómo es la historia tuya? Pasa, porque no termino de conocerte, ¿viste? ¿A Anzori qué pasó? ¿A Anzori qué pasó? ¿No sabés lo que pasó? No. Así que lo viste a Buenaventura en mi casa con mi mujer y no me dijiste nada. Le dijiste a Omar, le dijiste a Turbio y a mí no me dijiste nada. ¿Qué soy yo? El boludo más grande de la boca, el cornudo más popular del barrio. No sabías qué hacer, culo, no sabías qué hacer. ¿Qué querés? ¿Tenías toda esa información en la cabeza? ¿Qué iba a hacer? Metí dentro del barrio. Estaba vos, ¿qué querés que hagas? Yo no soy un jetón así como el cacho ese, el cuervo ese de amigo. No te metás con cacho, que serás cuervo. Es un tipo que me protege a mí para que todo el mundo no se ría, ¿entendés? En cambio ustedes se importa un carajo. No sé qué clase de amigo son. Perdón. Perdón, la mejor calidad de amigo somos nosotros. Nos protegimos siempre y nos cuidamos siempre. No es así. O no nos cuidamos o más también de lo de la mujer que no sabemos en qué anda. Pero no queremos guchonear. Pero al final, ¿sabés qué? Vos estás congesturando de algo que a lo mejor no sabés qué pasó. Porque a lo mejor el tipo fue a la casa a despedirse. ¿Me entiendes? Y ella lo sacó cagando. Y yo lo vi medio tristón así que estaba bien. Ah, sí, claro. Y Astro Boy fue compañero mío del colegio, del jardín, ¿no? Mirá si el tipo va a ir a mi casa cuando yo no estoy para charlar, para llevarle qué. Me chupo el dedo, yo. Mirá, ¿sabés qué? Vos hacés tu conjetura, pero yo creo que acá no pasó absolutamente nada. Mirá, ¿y por qué no? Consejo de amigo, de gente que nos conocemos. Anda, habla con tu mujer y aclará de las... Ahora vos me das sermón a mí. ¿Me vas a dar consejo también? Cállate la boca, papá, ¿eh? Violina en bolsa. Y ahora me debés una. ¿Sabés cómo me la vas a pagar? Me atendés el bufé que yo tengo esa amiga una hora. Venís conmigo y me lo atendés. Todo por un peso. Vamos. Perdón, y tengo que pedir... Señor, se calla la boca después de la cagada que se mandó. Atender el bufé. Carrera mar. Vamos. ¡Chancha! ¡Vamos! Mirá. Estudio del doctor Aguilar. Sí, con el doctor Andrea Gallardo, por favor. No, todavía no llegó. ¿Quién le habla? Emma González Mercante. ¿No se comunicó él con el estudio todavía? No. Ay, qué raro. Claro, porque él tendría que haber llegado hace más o menos una hora. ¿No es cierto? Sí, señora. Es raro que el doctor no haya llegado todavía. Y no avisó. No, dígale que lo llamé, por favor. Apenas llegue. No se va a olvidar, ¿no? Sí, señora. Ya noté su llamado. Quédese tranquila. Es horrible, vieja. Me miras como si yo fuera nadie. Ay, no, Gretti. Tenés que tener paciencia, chiquita. Vos sabés que tu novio tiene problemitas cerebrales, ¿no? Y cualquier cosa le hace perder la memoria. No la perdió. La recuperó. Pero no me decís que no te reconoció. Por partes. ¿Cómo por partes? Te reconoció la cara y no te reconoció el cuerpo. No, vieja. Nacho recuperó la memoria desde antes de conocerme. O sea, después de conocerme a mí, ya no se acuerda absolutamente nada. O sea, tenemos que empezar Nacho y yo de nuevo como si nunca nos hubiésemos visto, ¿entendés? No. ¿Apareció Nacho? Sí, está en lo de Franco. ¿Y por qué estás así? ¿Que le pasó algo malo? No, no, no. No, Nacho está bien. Está bien. ¿Y por qué lloras? No, en realidad está bien, digo, llorar porque vuelve Nacho. En realidad es como... Pará, lo que pasa es que tu prima parece que tiene un guiso de lenteja en la cabeza. Nacho, espérate por la noticia. Hace rato lo tienes fermentado ya. Nacho no se acuerda de nada. Ya sé. No, pero recuperó la memoria. Pero no se acuerda. Qué contagioso, ¿no? Lo de Nacho. No, pará. Yo voy a averiguar. Esto no es un problema. Bueno, Malenita, muy bien, ¿eh? Te estás recuperando muy bien. Chocá. ¿Me puedo ir a casa con papá y mamá? Por ahora no, pero muy pronto te vas a ir, ¿eh? Esta nena es impresionante cómo se recuperó, ¿eh? Nunca vi una cosa igual. Parece un milagro, ¿eh? Sí. Dios nos ayudó. Bueno, ahora van a venir a buscarla para hacerle unos análisis, unos estudios de control. Así que Malenita va a estar muy ocupada por ahora. Si usted tiene cosas para hacer, vaya y hágalas. No va a haber ningún problema por ahora. Muy bien. Toma, ataja. Hasta luego. Hasta luego. ¿Viste que estás mucho mejor? Buenos días. Hola. ¿Cómo anda la princesita? Bien, me voy de casa. ¡Qué bueno! Y ahora estás preparada para hacer el paseo de la mañana. Sí. Me imagino. Bueno, entonces, mami se va a ir un rato. Después a la tarde vengo y seguimos leyendo los cuentos, ¿vale? Sí. Que venga papi, ¿eh? Le voy a decir que lo extrañas mucho si viene a verte. Vaya tranquila. Malenita y yo nos hicimos muy buenas amigas, ¿no? Ahora me va a contar alguna historia de las chicas superpoderosas. Vamos a charlar un rato. Me voy, entonces. Un besote. ¿Por qué te viene? ¿Te vas a portar bien? Ya. ¿Sí? Bueno. Un saludo del colegio. Clara, ¿la capilla está abierta? Sé que después de lo que hiciste por Malena no debería pedirte nada más. Pero necesito que me des valor. Dame valor para poder soportar la pena que me causa no poder estar con Franco. Por favor. Por favor. Marenita, ¿cómo estás? Mejor. ¿Y vos? Bien. Quería agradecerte lo que hiciste por mí anoche. Lucía. Muero por abrazarte. No me busques más, Franco, por favor. Yo sé que nos estamos muriendo de pena. Lo sé. Mi viejo me mandó hasta acá para que busque ayuda porque lo metieron preso a él. Pero después se escapó. ¿Cómo se escapó? Me parece que voy a tener que contarte todo desde el principio. Nachito. Querido. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Me dio polvo. Ah, bueno, él no había perdido la memoria. No, pero hay cosas que las tiene grabadas en el subconsciente. No, no, Antonio. Él no tiene subconsciente. Solamente tiene inconsciente. O no. Perdón, ¿quién es? Diego, el hijo de Franco. ¿Por la de mí? El hijo de Franco. Sí, el hijo de Franco. No importa, Antonio, no le importa. A mí lo único que me interesa saber es vos con memoria o sin memoria seguís siendo un nabo, ¿no? ¿Vos me dijiste nabo a mí? No, se lo dije a la cucaracha que mirá por ahí. Sí, ¿a quién? ¿Te hago un dibujo? ¿Te explico la palabra nabo? Yo soy como una hortaliza. ¿Tenés bolsita para que te bajen los dientes? Sí, sí, decís el mismo nabo. ¿Eh? Sí, sí. ¿Tenés? No, bonachito. Tenía perdón. No, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Perdón! ¡Adiós, Anoa! ¡Perdón! 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 Están con la luz, zapatos de goma. Vos le matasé algo. Ya voy, ya voy. Franco. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Vos estás mal? Ahí voy, ahí voy. No, mamá, no me pasa nada. No, pará. No le mientas a mamá. ¿Qué te pasa? Mamá, no me pasa nada. ¿Qué te pasa? Conseguí un vestido, no sabés lo que es, un vestido negro. Bueno, no te voy a contar mucho igual, ¿eh? Para cuando bailemos, divino, divino, divino. ¿Querés ensayar algo ahora? Claro, no, no voy a ensayar y tampoco voy a bailar, este... ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Porque no creo que esté de ánimo justamente para esa noche. ¿Pero qué pasa? Contame, ¿qué? No, no me pasa nada. No me pasa nada. Chicos. Estoy preocupada, che, ¿sabés? ¿Por? Y esta mañana Julio lo encarvó al panza y tenía una cara de loco. Me da miedo. Un día de estos me parece que la va a matar a esta piba, a Lucía. Ay, ¿por qué lo encarvó? Y no sé, vos no sabés nada. No, ni idea, che. Mirá, un día de estos vos vas a salir en los diarios, te digo, ¿eh? Sí. Titular, así. Amiga íntima de Lucía Ledesma. Se confiesa. ¿Qué hay detrás del crimen? Eso puede ser, porque mirá, yo te aseguro que si Julio le llega a hacer algo malo a Lucía, lo reviento, mirá. ¿Se anima a bailar conmigo, profesor? ¡Vamos! 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 ¿De dónde venís? Del hospital. Estuve con Malenita, la dejé, se la iban a llevar a hacer unos estudios de control. ¿Qué tal? Bien. Pregunto por vos. ¿Pregunto por mí? Sí, pregunto por vos. Qué bueno. Me voy a dar un baño de inmersión. Ay, qué buena idea, un baño calentito. Vení, pasá, pasá Nachito, tranquilo, ¿eh? Mirá, ¿reconocés el lugar, te acordás? Focalizás, mentalizás, dale. No. No. Bueno, voy a ver si está Greta en el cuarto. No te muevas acá. Anda, anda. ¡Greta! ¡Greta, Greta! No está en el cuarto, no está. Voy a ver si está en el cuarto de Jacinta, que es la madre de Greta. Ah, bueno. Vos quedate acá. Sí, anda, andate tranquilo. No te acordás, no te viene nada a la cabeza, nada. Nada. ¡Greta! Nacho. Increíble el avance que hiciste en una sola noche, te felicito. Pero, ¿viste vos? Bueno, en realidad el que avanzó fue Andrea. Bueno, pole de este lugar. Quiero todos los detalles. Bueno, bajá la voz. ¿Qué? Por favor. Bueno. Lo que está pasando, escúchame bien. Lo que está pasando entre Andrea y yo, no lo tiene que saber nadie. Franco menos que menos, ¿eh? No, Franco es el primero que lo tiene que saber, porque se tiene que dar cuenta de una vez por todas la mujer que se está perdiendo. No creo que le importe demasiado, no. Acá el problemita es que Andrea se está ilusionando conmigo. ¿Qué tiene? Yo estoy enamorada de otro hombre, Pilar. Vos dejate de dar tantas vueltas y hace un favor, no pienses, no pienses más. ¿Te imaginas el lío que se puede armar? Mejor, mejor. ¿Cómo que se arme mucho lío? Vos avanzá con tu histeria, avanzá, avanzá y que finalmente triunfe el amor. Y si no triunfa el amor, bueno, por lo menos la pasa brutal. Ay, ¿cuál de todos será? Ay, Dios mío, ¿cuál será? A ver. ¿Hola? Hola, Emma. Hola, soy Andrea. ¿Cómo estás? Andrea. Qué lungo. Estaba preocupadísima por vos. ¿Cómo estás? No, 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 estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que necesito pedirte un favor. Es algo muy importante. Decime, decime. Necesito que me ayudes, Emma. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Plata. ¡Franco! Perdón, no es... Vas a meter la cabeza. Está divertido. ¿Te vengo a traer la plata que me mandó Gladys para los programas de Elemento? ¡Chicos! ¡Franco! ¿Qué hace el tiempo? ¿Quién lo guarda? Yo. 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 Todos. ¿Sabés que me pidió Gladys? Es una pavada lo que te voy a decir. Que le pusieras una fotito de ella en una de las páginas del programa. Un horror. ¿Y por qué? Porque ella, viste cómo es. Se fue a sacar la foto, así que después te la traigo, te la mando, si no, dale. Una foto de ella. Una foto de ella, toda pintada. Bien. Bueno, te dejo. No te vayas. ¿Qué pasa? Lucía. ¿Qué sabes? ¿Cómo estás? Mal. 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 Con esto de Julio, mal. Congregate. Es un hijo de puta. Yo te quería pedir algo. Que en lo posible no te metas en esto. ¿Sabés lo que sucede, Flor? Que desde el hospital sé que algo está pasando que no me lo quiere decir, que nos distancia. Sé que obviamente está Julio en el medio y que realmente está presionado por él. Pero me duele. Me duele de verdad. Pero no es eso. ¿Qué es? Es otra cosa. ¿Qué cosa? Pero yo le dije que no iba a decir nada. ¿Qué es? Y me parece que... Hola. Bueno, no te lo puedo decir. Por favor. Ella hizo una promesa. ¿Qué es? Que si Malena se salvaba, iba a dejar de verte para siempre. Y vos sabés lo que a ella le cuesta renunciar a tu amor, Franco. Claro. No te acerques. Ayúdale. No más. No te preocupes. No le voy a molestar. Carolina entendió que tenía el camino libre. ¿Qué tapas? ¿Te da vergüenza que te vea desnuda? Dejame sola, Julio. Bueno, che, soy tu marido. Pobre desnuda. Porque si viene el profesor Buenaventura, no te tapás. Con él no te da vergüenza, ¿no? ¿Sabés qué me contó un pajarito? ¿Sabés? Que el profesor ayer a la mañana estuvo acá con vos. ¿De verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Contéstame, hija de puta. ¿Es verdad o no es verdad? Te voy a ahogar. Te voy a ahogar, hija de puta. Te voy a ahogar. ¿Es verdad o no? ¿No? ¿Es verdad? Gracias por ver el video